de la Torre, periodista especializado en política económica. Y Santiago Marino, que es doctor en ciencias sociales, investigador especialista en temas de comunicación. Buenas noches para los tres y para la tres. Santiago, nos explicas un poquito más uno de los últimos casos. ¿Qué es lo que está pasando con Disney y con Fox y la decisión de defensa de la competencia? Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá de nuevo con ustedes. Crecimos, ¿viste? Sí, crecieron, pasaron a formato diario, pero seguimos hablando de concentración. ¿Se acuerdan que la última vez que estuve hablamos de eso como uno de los problemas de la comunicación? Bueno, esta vez es más fácil explicarle a la audiencia porque lo tiene en su pantalla lo que pasó. Hace casi tres años, Disney, a nivel global, se compró Fox y con eso se compró un montón de cosas. Esto se vio en la pantalla rápidamente porque las señales que eran de Fox pasaron a convertirse casi en señales de archivo, deportivos, ¿no? Sobre todo los conductores, las conductoras más significativos de Fox pasaron a ESPN, que es la empresa de Disney. Con eso los derechos de transmisión. Básicamente, la Copa Libertadores fue lo más significativo, que estaba en la pantalla de Fox y ahora se transmite casi toda en la pantalla de ESPN, en las pantallas de ESPN. Pero cuando uno trabaja la concentración desde el marco regulatorio, el mundo se puede dividir entre los países que lo regulan antes o lo que lo regulan después. Técnicamente es regulación ex-ante o ex-post. Argentina tenía una regulación ex-ante para los medios, que era la ley audiovisual. La derogación del capítulo anticoncentración por el decreto de Macri dejó a la regulación solamente con límites ex-post. Es decir, se puede dar la concentración y un tiempo después la autoridad competente de la competencia para cualquier rubro, para medios, para golosinas, para indumentaria, evalúa el impacto de esa concentración. O sea, primero te dejan concentrar y agarrar y después te dicen si agarraste mucho, arrancás a soltar. Complicado. Complicado sobre todo porque eso implica la política del hecho consumado. Nosotros ya vimos en la pantalla los cambios, el mercado ya lo vio, está facturando mucho más por publicidad que lo que lo hacía antes. Domina siete de las nueve señales deportivas en la misma empresa. Solo quedan dos, una que es del Estado, Deporte B, y otra que es de un competidor, que es Teis Sports. Domina, además, una lista muy larga de derechos de contenidos, de transmisión de competencias deportivas. Cuando yo estuve hablando con ustedes, nos preguntábamos sobre el futuro de la televisión, si las personas están dejando de mirar tele para mirar video de manda. Y decíamos, bueno, todavía la tele es contenido en vivo. Bueno, los contenidos deportivos en vivo, por la incertidumbre de los resultados, es lo que resulta atractivo. Y entonces, en ese contexto, después de un año que fue el 21, en que la Comisión de Defensa de la Competencia elaboró dos dictámenes recomendando a la Secretaría de Comercio rechazar la fusión por el impacto que tenía, y usando dos aspectos que son claves. Por un lado, los antecedentes internacionales, en Estados Unidos, en México, en Brasil y en Chile, la fusión entre Disney y Fox encontró límites diferentes. Los estados en esos países le dijeron, así no, esto es demasiado. Y otro que me llama la atención, que no se plantee mucho, cuando uno lee el dictamen de la Comisión, lo que encuentra son las posiciones que tuvieron las otras empresas, los competidores. Y en Defensa de la Competencia le preguntó a los competidores, ¿qué pasa si avalamos esta fusión? Y entonces ahí lo que se muestra es que entre los competidores lo que marcan es, va a haber abuso de posición dominante, posibilidad de cartelización de la economía, está Rulo aquí, podría explicarlo mejor. La posibilidad de que te vendan en paquete estas señales. Esto también pasa en el cine, el dictamen lo analiza. Cuando una sala quiere una película de una distribuidora, le dicen, bueno, te tenés que comprar estas 10 que nadie va a ver. Y esa tradición implica además dominar el rating, la facturación publicitaria y un contenido muy atractivo y relevante, tanto para la televisión tradicional, la TV por cable fundamentalmente, que en Argentina se ve con mucha penetración, como también la mudanza que empieza a ver de a poco de la televisión tradicional a los servicios a demanda. De hecho, Disney en este periodo, luego de la fusión, lanzó un paquete de contenidos para ver por streaming, por internet, que empieza a incluir exclusivamente contenido deportivo. De hecho, los torneos de verano que se están jugando en estos días. Claro, por paquete. Solo se ven ahí por la demanda. Hay que pagar, claro. Exactamente. Entonces, lo que yo entiendo es una regulación que estrictamente defiende el libre mercado. No quiero caer, insisto, en teoría económica, pero digo, para mí es una concentración pro mercado. Lo que hizo la Comisión de Defensa de la Competencia es decir, si avalamos la fusión de este modo, no vamos a permitir la competencia. Va a haber alguien que domine un porcentaje tan grande de mercado que no admita que a alguien le compita. Ahora, ahí entra el rol del Estado, ¿no? Te pregunto a vos, Beatriz, ¿que intervenga después es que interviene tarde y que interviene sin capacidad de maniobrar? Queda poca capacidad de maniobrar, porque muchas veces el daño en la intervención ex post está hecho, porque cuando vos barriste a tu competencia del mercado, ¿quién te sale a competir? Ese es el problema central en este tipo de regulaciones que son ex post. La regulación ex ante lo que hace es evaluar previamente y tomar algo así como lo que hablamos muchas veces del principio precautorio. Entonces, ante la duda de que esta fusión pueda generar un daño irreparable en la competencia de mercado, que redunda en la diversidad de voces, redunda en beneficios para los consumidores, redunda en libertad de expresión, o sea, tiene múltiples aristas es la cuestión de concentración de mercado. Entonces, una regulación de este tipo llega quizás a reparar, pero el problema es cómo levantás al competidor que ya quedó en el camino, o cómo generás que haya una competencia y que pueda efectivamente ser una competencia real. Este caso es muy interesante, lo decía Santiago, porque se ve muy claro, y además es algo que nos atraviesa... Es más sencillo, se quiere entender. Claro, y casi no tiene grieta, es ver los partidos de fútbol, con lo que significa para la cultura popular argentina, tener que pagar para verlos o no. De hecho, hoy se presentó un proyecto de ley en el Senado Nacional del Oficialismo, si no me equivoco, el Senado de Scarpa Rilley, para pedir una cuota muy importante de partidos que se televisen por TV abierta. Vamos a ver qué es lo que ocurre con eso. Ahora volvemos a todo lo que tiene que ver con lo tecnológico, Beatriz, pero, Rulo, quiero preguntarte, buenas noches, si le ves uña de guitarrero al gobierno para dar estas peleas hasta el fin, si tiene las herramientas para, y qué balance haces de todos los casos que hemos visto recién en el informe donde hubo enfrentamiento entre el Estado regulando y evitar abusos. Mirá, es una discusión interesante, es decir, si el gobierno tenía la actitud, en principio la actitud para hacer este tipo de regulaciones, pero evidentemente la situación lo está llevando a que necesariamente se tiene que ocupar. ¿Cómo es eso? A ver, digamos, hay algunas cuestiones del contexto que han cambiado y mucho. Yo les escuchaba a Beatriz recién y me acordaba de un dato fundamental. A nivel internacional, con la pandemia, lo que se percibe, se comprobó, es que hay una mayor concentración de la que había al inicio de la pandemia. Y esa concentración vino acompañada de mayores tasas de ganancias de las empresas favorecidas por la concentración, inclusive a niveles récord que únicamente se pueden encontrar después de la Segunda Guerra Mundial. De todos los ámbitos hablamos, desde alimentos hasta comunicación. Exactamente, en todos los ámbitos y las principales corporaciones internacionales. Es decir, un fenómeno similar al que se dio en la posguerra, después de una crisis. Viene la recuperación económica y quiénes se beneficiaron de la crisis y de la recuperación, lo mismo. Las corporaciones que se concentraron. Este fenómeno hoy se vuelve a dar en el mundo y es un tema de preocupación en Estados Unidos, por ejemplo. Hay una disputa ahí entre Biden, inclusive entre sectores del propio Partido Demócrata, si debería intervenir más el gobierno, si debería regular precios, cómo hacer con este fenómeno que para ellos absolutamente no hubo de la inflación. ¿Qué es esto de la inflación? En un país como Estados Unidos, bueno, a nosotros es una cuestión costumbrista hablar de la inflación. Ahora, esto también incide en lo que tiene que ver una gestión de gobierno que quizá confió en que por vía de los acuerdos podía conseguir estabilizar los precios, tranquilizar la economía, que era un término que Martín Guzmán repite mucho, que venía una economía en crisis, muy golpeada, muy desestabilizada, bueno, tranquilizarla tenía un significado muy importante. Ahora, no se pudo hacer, al contrario, lo que siguió es la concentración económica y encima con estos embates, es muy interesante lo del tema de Disney y Fox. Esto viene de afuera, esto viene directamente de afuera, no es un producto de mal manejo o falta de controles internos, también viene de afuera y va en el mismo sentido que suceden las cuestiones internamente. Con lo cual, se ve el gobierno obligado a entenderse con estos temas de la regulación y poner un poquito más de dureza en esa regulación, porque el impacto es muy fuerte. En este caso estamos hablando de la televisión, pero en otras cosas estamos hablando del servicio eléctrico o en otros servicios básicos donde se están viendo los perjuicios vía el no acceso al servicio o vía precios, que también es una limitante y es una forma también de excluir algunos sectores de estos servicios, ya sea para el entretenimiento o sea para el servicio básico de la vida diaria. Yo sé que en el control me van a matar con lo que voy a hacer, pero quiero sumar a Luberto y a esta charla porque hay una pata judicial en todo esto que me parece muy importante, porque si hablamos de ley y servicios de comunicación audiovisual, hablamos de un freno a la justicia, si hablamos ahora de lo que tiene que ver con el reclamo de Disney y de no acatar este pedido o sugerencia, bueno, también se va a judicializar. Lo decía recién Flor también con lo que fue las telco y el decreto. Lu, ¿qué rol juega la justicia en todo esto? Bueno, todo finalmente va a terminar en la Corte Suprema y todo va a tardar mucho tiempo. Lo vimos con la Ley de Servicios Audiovisuales que finalmente lo resolvió en 2013 y no resolvió toda la situación. Así que inevitablemente, bueno, con telecomunicaciones jugó un rol el fuero contencioso administrativo a la hora de frenar y lo que se está viendo es lo que vos decías, Luli, un freno. Bueno, un freno, entonces digo, nuevamente, el Estado, la justicia también es parte de ese Estado, no juega en conjunto. Pero, perdón, ¿hace cuánto venimos diciendo, Lucila, aquí en Desiguales, que hay una enorme cantidad de políticas públicas diseñadas en este sentido y que han sido frenadas en el poder judicial, que la democracia está en riesgo y que el poder judicial legisla en este sentido, ¿no? Igual ahí habría que estar atentos a lo que va a pasar, por ejemplo, en el caso Disney, porque los antecedentes internacionales muestran que Disney lo único que consiguió fue demorar un poco la aplicación. De hecho, las discusiones que hay en torno al dictamen ni a la decisión de la Secretaría es, bueno, a ver si en realidad River y Boca está bien porque es un contrato del que tiene solo el 50%. Nadie discute que los niveles de concentración son altísimos y nadie discute que el fondo de la cuestión está muy argumentado. Con lo cual, más allá de que el poder judicial en sus distintos estamentos en Argentina juega diferente o el folclore local, me parece que los antecedentes internacionales muestran que es muy difícil que esto se revierta. Si se demora, siempre es un impacto, como decía Bea, la política del hecho consumado va llevando adelante lesiones de derechos, pero yo veo difícil que la justicia pueda más que demorar un poco de tiempo este proceso. Ahora, Santiago, ¿qué es lo que es más probable? ¿Que ceden algún tipo de partido como se pide hasta ahora? Bueno, hasta que se resuelva la cuestión de fondo, ¿ceder al partido de uno de los equipos más importantes de Argentina? ¿O no? ¿Esa negociación no la ves posible? Yo, me parece que ese es como un elemento de negociación que el dictamen incluye porque es la pata más débil en términos de argumentos que yo le encuentro al dictamen. ¿Por qué? Insisto, es un contrato del que tiene la empresa solo el 50%, porque es un modelo de negocio separado de ser el dueño del canal también. ¿Por qué? No encuentro muchos argumentos. Soy de River, me gusta, quiero que todo el mundo vea cuando le ganamos a Boca las finales de la Libertadores. Eso está claro. Entró con todo. Pero lo que quiero decir es que no encuentro razones para que eso en el fallo esté argumentado. ¿Por qué River y no Huracán, Luli, por ejemplo, en TV Abierta? A eso me refiero. Es cierto. Yo tengo que reconocer que hay más hija de River que es Huracán. Yo Huracán lo amo con mi alma, pero tengo que reconocer que va a tener más público un partido de la Libertadores. Quisiera agregar algo más a lo que decía Rulo, que la afectación a la ciudadanía en casos de concentración de este tipo no es solo en términos de precio, sino también en los abusos que muchas de estas empresas ejercen sobre sus consumidores, aunque eso no redunde en un pago. Y voy a citar otro ejemplo de intervención de defensa de la competencia en un caso de telecomunicaciones, de internet y demás, que es la intervención frente a los términos nuevos de uso de WhatsApp, donde no hay una relación de precio, porque WhatsApp es gratis, entre comillas, pero donde hay una recolección furiosa de datos personales que son un insumo que tiene valor económico en el mercado también. Entonces, permitir estos niveles tan altos de concentración de empresas que son las grandes beneficiadas, cuando uno mira el informe de Oxfam que salió en estos días, la capacidad que tienen estos grandes multimillonarios que multiplicaron sus fortunas de una manera creo nunca antes vista, lo que ve es que la mayoría de esos negocios también se basan en ofrecer servicios que aparecen como gratuitos a la vista pública, pero que conllevan una absorción brutal de datos personales que implica sostener todavía más esa posición dominante de mercado, es decir, ahí ganan una ventaja comparativa que es muy estratégica en los negocios del presente y el futuro inmediato. Sabemos que hay muchas ganas de intervenir, ahí volvemos Rulo, porque Florencia Barragán tiene efectivamente un informe, por lo menos muchos datos respecto de uno de los temas que recién veíamos, las telecomunicaciones como servicio público y aquí otra vez decisión del gobierno, respuesta, abuso o rebeldía de algunas empresas y el rol del Poder Judicial, Flor. Así es, y tenemos que hablar de qué pasó con el tema de las comunicaciones, un decreto que salió en el año 2020 que establecía telecomunicaciones como servicio público. Telecomunicaciones parece una palabra re difícil, pero en definitiva lo que pasa con tu teléfono, con internet, con la tele y en este sentido establecía que los aumentos de ahora en adelante, esto salió en el 2020, tenían que ser regulados por el ente que en este caso es el Enacom. Lo que trajimos es para ver efectivamente qué pasó con los aumentos, digamos, cuánto aumentaron las empresas versus cuánto autorizó el Enacom y, spoiler, aumentaron muchísimo más, te diría el doble, si podemos ver la placa para comentar estos datos, mirá, ahí vemos. Los aumentos realizados, telefonía móvil 44%, la fija aumentó 36%, todos estos datos son del 2021, internet aumentó 46% y la TV paga 43% y mirá lo que había autorizado el Enacom, en todos los casos 21%, 22%, 24%, o sea, aumentaron casi el doble, esto por el lado de los precios. También tenemos para comentar qué pasó en los años anteriores entre los precios de las telecomunicaciones y la inflación, es la segunda placa que, esto es lo que queremos mencionar, que el 2017 para acá, el 2021 fue el único año, no sé si se ve el dato del 2021, el único año donde las telecomunicaciones aumentaron menos que la inflación, así se ve el dato del 2021, como vemos desde el 2017, hay 6% de 2020 y le faltó un 3%, no, lo que pasa es que no cuento el 2020 porque estuvo el congelamiento, ese congelamiento del decreto efectivamente se cumplió, ahí hubo un congelamiento, por eso el 6% es real, yo también la primera vez que lo vi fue como, no sé, pero sí, efectivamente es así, si te fijas entre el 2017 y el 2019 hubo una inflación muy alta, 2019 por ejemplo 54% y aún así telecomunicaciones, fíjate, estuvo por encima 64% aumentadas las telecomunicaciones, 2020 hubo congelamiento y 2021 con el decreto, por más que no se cumplió, como veíamos en la placa anterior, no se cumplieron los aumentos que dijo el ENACOM, aún así subieron por debajo de la inflación y por último les traje la canasta tecnológica, porque todo el tiempo hablamos de la canasta básica alimentaria, la canasta básica total, bueno, esto es la canasta tecnológica, cuánto cuesta acceder a estos servicios que son clave, para vivir, trabajar, para todo, telefonía móvil, un plan de 5G, 2.600 pesos, internet, 100 megas, 5.200, la televisión, sin fútbol, porque el fútbol te lo suma más, el famoso pack fútbol, otro 2.500, total, mira, una persona debería destinar 10.300 pesos para acceder a estos servicios, obviamente, si tenés familia, no sé, televisión es para todos, internet es para todos, porque es para el hogar, y también lo que te hacen mucho las empresas es, bueno, me contratás el pack completo, te lo bajo y el famoso llamo y hago el truquito de me doy de baja y también te lo bajan, bueno, pero son los precios que hoy figuran en la web de la principal empresa que da estos servicios. Sí, lo que pienso con esto es, estos días estuvimos hablando mucho sobre la diserción escolar, ¿no? Y la imposibilidad de conectarse con la escuela en la pandemia producto de no tener la tecnología necesaria, pienso en sumar a esa ganaza tecnológica la computadora que se rompe, el celular que te lo roban y tenés que sumar, digo, son todas cosas que siguen sumando y que hacen en la desigualdad básicamente, ¿no? Son servicios básicos hasta ahora, ¿no? Sí, sí. No es un lujo ni una... No, pero nada. Ni dedicarse a una especialidad. No, estaba pensando el tema de, digamos, viene bien este tema de los abusos, el trabajo de lo que hizo Florencia, eso que mostró, los abusos con los precios y una serie de abusos que se dan con estos servicios. Cuando hablamos de regulación, lo que estamos hablando es de la defensa, del derecho del usuario, del consumidor frente a una empresa que está abusando, una empresa que está en una posición dominante y abusa. Y en esto también, de la mano de la disputa en la justicia va el tema de lograr el consenso, lograr culturalmente que la gente se tome estos temas como propios, porque muchas veces el poder que tienen estas empresas monopólicas de imponer en la sociedad la idea de que es una injusticia lo que van a hacer con ellos, nos van a hacer desaparecer, este servicio no va a existir más. Bueno, construcción de hegemonía, le decía alguien, el tema del desabastecimiento como fantasma. Digo, esto también es importante, inclusive, digo, y esto, no me voy a pelear con el hincha River, me voy a pelear con ustedes como conductores, elijo el plano que me conviene más. Cuando presentamos el tema y decimos, esto no es que tengamos postura anti-empresa, la verdad que está de más esa justificación, digamos, frente a la empresa y al usuario, ¿tenemos postura a favor del usuario? Sí, totalmente, la regulación es eso, defender al más débil, esto también hay que comprenderlo y la gente lo tiene que tomar propio, porque si no, la pena de la justicia va a ser muy dura. Bueno, ahí volvemos a los medios y la necesidad de desmonopolizarlos, pero más allá de eso, hacer pasar los intereses de unos pocos, por los intereses de todos, es la base de la construcción de la hegemonía. Una breve reflexión, nos tenemos que ir y da para mucho más, pero una breve reflexión o una pregunta para que reflexionen los tres lo más breve que puedan. Hay una discusión que dice, hay que esperar la correlación de fuerza o que incluso a veces los números en el Congreso para tomar decisiones mucho más fuertes y otro dice, no, hay que tomar decisiones para crear las condiciones subjetivas para poder avanzar. ¿Qué piensan sobre esto que parece ser un limitante incluso para el propio gobierno? Bueno, la política pública está para cambiar la realidad, para construir una realidad más justa y en ese sentido, Luli, hablabas del sistema educativo, quiero decir algo que me parece central a esta discusión. Es importantísimo el regreso de Conectar Igualdad. Ahora, que Conectar Igualdad traiga el sistema operativo de Microsoft, el paquete de ofimática de Microsoft, es un, va a contramano de esto que hemos estado hablando. Estás dándole penetración a todo el sistema educativo, a una empresa que ha tenido larga trayectoria de uso de posición dominante, de consolidarse como el sistema, lo que decías recién, de esta naturalización de, bueno, usar una computadora es saber usar Microsoft, va a contramano de las políticas de soberanía tecnológica, de desarrollo nacional, de frenar el drenaje de divisas, cuestiones vinculadas con la propiedad intelectual, teniendo sistemas operativos libres que generan muchas más capacidades propias. O sea, la intervención del Estado no es solo en la regulación de competencia, en la legislación y demás, sino en estas cosas que no son pequeñas, que tiene que ver con hacia dónde mira el sistema educativo, o sea, hacia fortalecer las capacidades locales o entregarle el sistema educativo a una de estas corporaciones de las que estamos hablando. Santiago, ¿hay condicionamientos concretos o falta imaginación política del gobierno para vos? No, yo creo que falta decisión de aplicar lo que existe, con lo que existe habría cómo establecer algunas limitaciones, la resolución de Comisión Nacional de Defensa de la Competencia lo muestra claramente y por ejemplo, el artículo 77 de la ley audiovisual sigue vigente y es el que establecería cuál sería la lista de contenidos de interés relevante para que sean distribuidos por televisión abierta, sean o no alcanzados por derechos. Digo, me parece que mientras se resuelve esa discusión que es central que vos planteás en tu pregunta, hay instrumentos para modificar algunas cuestiones y las cuestiones necesitamos que sean modificadas de modo urgente porque eso que planteaban en el informe del aumento alcanzó al 70% de los usuarios de internet en Argentina, es decir, las empresas que no están alcanzadas por el decreto porque consiguieron un escape vía la judicialización le brindan esos servicios al 70% de la población que accede a esos contenidos, con lo cual el 70% de la población, insisto, 7 de cada 10 que durante mucho tiempo trabajó en la casa, fue a la escuela, o a las universidades de la casa, etcétera, pagó por, digamos, vio incrementarse el valor de los servicios por encima de la inflación hace un montón de tiempo, salvo en el 2020 por el congelamiento. Lulo. Regulación siempre es tratar de limitar la capacidad que tiene el poderoso de abusar, es decir, la correlación de fuerzas de entrada siempre va a ser desfavorable, si no, no existe la necesidad de regular, pero la regulación también tiene que estar acompañada de estos argumentos, lo que da Beatriz, lo que da Santiago, lo que demuestra que hay una serie de elementos que juegan a favor de hacer esa regulación y que la regulación tiene que ser una mayor justicia y un mayor acceso a esos servicios, a eso también me refiero cuando digo crear conciencia, el mundo, lo decíamos al principio, está jugando a favor de una mayor concentración, hay que frenar eso, hay que pelear contra eso y hay también que hacer entender que esta pelea es necesaria, es decir, el tema del poderoso tampoco se resuelve diciendo, bueno, dos poderosos que abusan son muchos que sean cinco, se repartan el poder de esos cinco y que abusen eso, no, se trata de otra cosa, de defender los derechos del usuario y en eso hay que tomar conciencia porque si no, esta pelea termina no dándose y eso es lo principal, la correlación de fuerzas se resuelve con pelea, la pelea de los que tienen la correlación de fuerzas más desfavorable que se junten y empiecen a crecer para poder hacer esa pelea. Beatriz, Rulo, Santiago, gracias por haber venido a ustedes, lindo living, linda charla. Seguidaba para más.